No voltees a ver los aparadores. No vayas a ninguna tienda a comparar precios. Esta vez no. No vayas a ver el auto de tus sueños. No tiene caso. Como nunca en México y en muchos países del mundo, hoy no debemos de gastar. Quédate a ver este video. Creo que no hace falta que les diga qué es la inflación. Todos sabemos qué es la inflación. Y si no sabes qué es la inflación, es simplemente el costo con el cual nosotros adquirimos los productos. Significa que a mayor inflación las cosas que nosotros compramos son más caras. Ahora, como un medio para poder contrarrestar la inflación, el Banco de México sube los intereses en la mayoría de los préstamos. Y como referencia, los demás bancos deben de tomar este interés. ¿Para qué? Para sus demás cuentas y sus demás préstamos. Eso significa que esta vez sacar un crédito de lo que tú quieras, de lo que sea, a donde sea, te va a costar carísimo. Así que mejor no lo hagas. Llevo seis años en este canal tratando de hacer entender a todos y cada uno de ustedes el por qué deben de cuidar el dinero, el por qué deben de hacer gastos inteligentes. Pero esta vez, más que nunca, ustedes deben de pensar y pensar dos, tres veces si lo que van a comprar realmente lo necesitan o si existe otra opción. Lo que nos está diciendo el Estado, el país, es no te endrogues. No compres cosas porque no las necesitas. Entonces, para poder evitar que eso pase, empieza a subir los intereses de todo lo que consumimos. Pero si te das cuenta, esos intereses que suben son de cosas que realmente muchas de las veces no lo necesitamos. Por ejemplo, olvídate de la pantalla que viste, que es de 53 pulgadas. Quédate con la de 49, olvídate del coche 2022, quédate con el 2020. No va a pasar absolutamente nada. Ahorita no es momento para que tú te endrogues. Y como hemos visto en lo largo de estos seis años en mi canal, pues ahorita va a haber el mayor índice de cartera vencida en nivel histórico. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente no va a poder pagar los créditos. Pero no todos deben de preocuparse. Entonces, no hablo de todos los créditos, únicamente hablo de los créditos que tengan una tasa variable. ¿Ok? Si tu crédito, el que sea, tiene una tasa fija, no te preocupes porque la inflación no te va a afectar. Pero si tu crédito tiene una tasa variable, ten cuidado. Si tu crédito tiene una tasa variable y aumenta el interés y tú ya no vas a poder pagar, ten cuidado. Ahora, ese interés también nos afecta en el interés moratorio, no solamente en el interés ordinario, porque todo se va a inflar. Entonces, si antes una institución te cobraba 400 pesos por retrasarte un día en tu tarjeta de crédito, pues ahora esos 400 podrían ser 800 o más. Así que la recomendación más sana que yo te doy es que, número uno, no gastes en cosas que no son necesarias, le des prioridad a lo que realmente es prioritario y dos, te asesores. Si tu ya tienes una deuda con un crédito variable, asesórate. Si ya no puedes pagar ese crédito que ahorita tienes, asesórate y vamos a buscar juntos una solución. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Ahí te vas a enterar de muchos tips y muchas cosas que te van a servir a lo largo de esta crisis económica que se avecina. Si quieres asesorarte, te dejo aquí el número de WhatsApp para que puedas asesorarte conmigo y te digamos qué es lo mejor que puedes hacer. A veces desistir es lo más prudente. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete, dale el botón de las notificaciones y que tengas bonita tarde. Adiós.